Hola que tal gente de youtube, hoy voy a hacer un nuevo video chicos, en esta ocasión les traigo la solución señores al SBC de Sofian Febuli, sé que estuve muy conectivo chicos, pero es que estoy preparando por ahí un video que voy a traer después todavía no lo puedo traer, no hace falta algunas cosas cositas de nada para traerlo, pero va a ser un video bastante épico bueno chicos, esta es la solución, no se compran a lealtad, cambios de exposición, absolutamente nada en Portidia encontramos al señor Kepa, el portero vale, el primero que nada les voy a mencionar el precio de todo el SBC es de 55.000 monedas, Kepa vale 3.100 monedas, Kagawa 950, Socrates 6.200, Davison Sánchez 8.400, Rui Patricio 1000 Jorginho 6.400, Mkhitaryan 5.700, Keita 2.200, Pedro 1.700, Lacazette 12.000 y Bernardo Silva 7.000 y con esto comentaríamos el SBC del día de hoy, bueno es que es del día de hoy, es del día pasado pero prácticamente con esto ya lo tendríamos listo chicos, para que se lo hagan es un jugador que veo bastante difícil de hacerle con penetración pero me llama bastante atención porque tiene 4 de skills 93 de ritmo y 89 de tiro, buen tiro, buen ritmo por los 59 monedas y buen regate aparte de un 86 de energía, o sea bastante potente, de revulsivo puede estar bastante bien así que si ustedes les llama atención chicos ya saben, ahí está para que se lo hagan dejen su like, comenten y si no se pueden hacer nada más videos chicos no olviden seguirme en el tutorial que está en la descripción y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!